¡Ideco! La luna llena de felices que llenas la presencia del dolor La sola hombre de la fe y a tres palas de la que el piso ¡Oh, suco! ¡Drag queen! ¡Drag queen! ¡Drag queen! ¡Drag queen! ¡Drag queen! ¡Drag queen! ¡Don Pacific! ¡Drag queen! ¡Drag queen! ¡Suscríbete al canal! 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 Y en todo es luz So we'll be high when you need to go When I was here and I was here When these times have been in your head And I'm in your love Bueno, antes de terminar Hay que presentar a la vez hoy Y un fuerte aplauso A mi izquierda A la ventana Javi Trompos A la batería Un aplauso grande para Alex A la derecha A la otra guitarra Un aplauso para Nacho Y el último So we'll be high when you need to know Why now I stay alive But it's time I want my own in my stead And I had control those And we're going down all around mine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!